No sabes con que dolor Es mejor que ahora sepan la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Si supieras el dolor que tengo No sabes el daño que has hecho Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Ya no volveré jamás No dejaré que me destruya Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Ay, me está matando tu engaño Me está matando Sé que eres bonita Pero no va Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Es mejor que sepa la verdad Conmigo no vas a acabar Me engaño, me está matando así No puedo vivir contigo, no Ya no volveré jamás Ya no volveré Ni a recoger billetes ¡Canela! Me engaño, me está matando así Con lo mucho que te amaba Dime si es justo Me engaño, me está matando así Que me pagues así De esta manera Me engaño, me está matando así Por eso te digo con gusto ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no me está matando así Eres tremenda, bandolera Ya no me está matando así ¡Prrr! No puedo vivir contigo, no ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina